Bueno, mi intención es que veas este vídeo antes de decidir si compras Cyberpunk o no compras Cyberpunk. Que si no, ¿pa' qué coño estás viendo este vídeo? Una de las mayores críticas a Cyberpunk es que vale mucho dinero. Pero claro, que es para ti mucho dinero. Nos referimos a mucho dinero en cuanto a la crítica que ha tenido. Vamos a hacer un repasito. Por ello, lo primero que vamos a hacer es mirar los videojuegos más vendidos en enero de 2020. Minecraft, The Sims, Farm Simulator, FIFA, Battlefield, etc. Vale, primero, antes de nada, hay que ver en Epic Games, ¿vale? ¿Cuál es el precio de Cyberpunk? El precio de Cyberpunk son 60 euros. Ahora mismo hay una rebajilla, está en 53,99. Pero su precio original son 60 euros, ¿de acuerdo? Y reafirmo, la pregunta es, ¿vale Cyberpunk 60 euros? El primer punto por el cual Cyberpunk vale esos 60 eurazos es el guión. Como todos sabemos, Cyberpunk es un guión dinámico. Esto quiere decir que la historia se desarrolla según tus decisiones o tus opciones durante la misión principal y las innumerables misiones secundarias. Si tú eliges X opciones, tendrás un final. Y si tú eliges otras opciones, incluso una, que bueno, tampoco voy a hacer spoiler, pero una de esas decisiones que haces en el último momento, puede cambiar totalmente el final. Por ello, el guión y lo que vale pagar guionistas es una de las justificaciones para este juego. Algo que creo que está totalmente justificado en esos 60 euros es el diseño de ropa. Parece una tontería y no mucha gente se fija en ello, pero más allá del diseño de automóvil, de producto arquitectónico, publicitario, es la ropa. Cada una de esas prendas y cada uno de esos implantes tiene una justificación y una persona detrás que anda diseñando todo ello. Desde ese collar, esa camisa, esos pantalones, ese calzado, porque es increíble el calzado que han diseñado aquí, justifica cada uno de los euros de este videojuego. No hay más que quedarse mirando un rato, simplemente quedarte en un lado de la calle para ver la cantidad de ropa, de diseño y de personalización que tienen los NPCs. Otra de las cuestiones en la que entra el diseño es las armas, el diseño de arma. Esto también es un diseño de producto, pero la cantidad de diseño de arma, sus funcionalidades, cómo van a funcionar, cómo podemos navegar entre componentes, diseños, skins, etc. Es un puntazo. Otra de las razones por las cuales Cyberpunk merece un respeto y que se justifique el precio que tiene es la cantidad de personajes que se diseñan a través de la historia. No me voy a meter en el pedazo mapa de tamaño y de diversidad de razas, de zonas, de zonas económicas, de clases sociales que hay. Otra de las razones que creo que es una hipogresía por parte de los jugadores es la comparativa de precio entre otros juegos adquiridos. Tenemos el ejemplo de Minecraft. Minecraft, 30 euros por un sandbox. FIFA 2021, o sea, un simulador de deporte, 59,99. Battlefield durante su salida, 49,99. Rush durante su salida, 33,99. Precio de salida del Red Dead Redemption 2, 62,90. De verdad, 60 euros es caro. Es mucho dinero para la cantidad de trabajo que hay que invertir. Segunda parte que quiero analizar. ¿Por qué Cyberpunk genera tanto hate? El punto número uno, evidentemente, lo tiene el usuario. La sobreexcitación de los jugadores al saber que CD Projekt iba a sacar un título relacionado con Cyberpunk, creó un hype que incluso en el mejor de los momentos, o sea, incluso aunque el juego hubiera salido al 100% perfecto al inicio, no hubiera podido soportar el hype. Y ya se iba a llevar crítica. ¿De quién fue la culpa? Del fandom y sobre todo el del marketing que aplicó CD Projekt. Otro problema fue, es cierto que CD Projekt quizás no sacó el mejor trailer para plataforma como PS4 y no indicó que, por ejemplo, las PlayStation básicas de salida a las primeras generaciones de PS4 no podrían mover Cyberpunk. Aquí tenemos una visión de una PS4 última generación corriendo Cyberpunk, evidentemente, es una calidad de gráficos muy baja, caídas de FPS, etc. Sí, eso fue culpa de Cyberpunk. Sin embargo, otra culpa hay que ponérsela también a los PT. Los encargados del equipo suelen ser empresas externas o, bueno, en caso como PlayStation, pues son propios que testean los videojuegos antes de integrarlos en las plataformas. Por lo tanto, que PlayStation no se ponga digno y diga que ahora retira Cyberpunk porque no va bien en la plataforma, porque no va bien en su videoconsola. No seamos hipócritas, os han engañado, no mucho, por lo tanto, no seamos hipócritas, también os han engañado vuestros distribuidores. Por supuesto, algo que hay que dejar muy claro es, te compraste una PlayStation 4 hace años. ¿Cómo cojones tienes el valor de pensar que un juego nueva generación te va a ir igual que en un PC? Es simplemente una locura. Y eso es tu culpa. Coger vuestras console, paquetar y tirar por la ventana al cubo de la basura. En serio, tíralas. Y no hace falta explicar que el mainstream del momento fue hacer hate, echar hate sobre Cyberpunk sin ni siquiera haberlo probado. Y esto es muy simple. Criticar a Cyberpunk daba visitas, daba estatus, daba salseo y buscar bugs. O sea, es simplemente por el LOL. No hace falta más que poner bugs, Cyberpunk para encontrarte 8 millones y medio de visitas. De visitas no, 8 millones y medio de resultados. Yo también tengo bugs. Y si simplemente ponéis bugs, Cyberpunk en YouTube, encontraréis que hay gente que se ha dedicado a buscarlos. No a encontrarlos, a buscarlos. Por lo tanto, el mainstream era odiar a CD Projekt. ¿Y esto qué ocasionó? Pues básicamente hizo lo siguiente. Hizo que Cyberpunk subiera la hostia. Hizo que Cyberpunk se fuera al carajo. ¿Por qué? Porque las opiniones de los usuarios sean acertadas o no, o las conozcan, o simplemente sea un mainstream, genera, y el hate, llama al hate. Y si hay beneficio, pues no hay nada más que hablar. La pregunta, que creo que vosotros diréis, pero si esto ya está muy claro, es... ¿Tiene Cyberpunk 2077 bugs? Pues lo vas a flipar, lo vas a flipar. Pero Cyberpunk no tiene bugs. Que no las tiene, leñe. Y esto es muy sencillo de entender. La diferencia entre bugs y glitch es que el bug es un defecto en el hardware y el glitch en el software. Otra de las diferencias es que uno no te permite continuar con el videojuego y otro sí. Porque Cyberpunk, pese a tener glitch, puedes empezar la historia y puedes acabarla. Así que si tu duda es, si me compro Cyberpunk, aunque tenga glitch, ¿podré jugar? Sí. 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 Y sí. Y se llama bug, o sea, realmente se llama bug porque he encontrado una polilla dentro de un ordenador que no funciona. Claro, 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 no estoy preparado para esta conversación. Para esta conversación. Pero estos glitches son culpa de una mala optimización. No, no, no es culpa de una mala optimización. El motor gráfico Red Engine de CD Projekt que ha ido evolucionando y bueno, ha tenido pues algo muy bueno para juegos como The Witcher, etc. Aunque no es exactamente el mismo, mismo, mismo motográfico dado que ha tenido que cambiar mucho para poder aparecer en Cyberpunk, como algo que se llama Pro-C-D-U-L-A-RES. 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 Que si no eres un experto en la materia del 3D, pues no sabrás lo que es. Seguramente a muchos suene la diferencia entre shaders y texturas. Pero voy a explicarlo porque si no quedo de un flipado y vosotros no lo sabéis. Pondré como ejemplo el Metro 2033 que me lo he pasado hace poquito porque lo estaban dando gratis. Gratis, gratis. En Epic Games que lo da gratis, muchas cosas gratis. Free. Duty Free. Básicamente pues es como funcionan todos los juegos que son texturas puestas en un modelo 3D. Y por lo tanto depende de la resolución y los puto por piso, los piso por punto por cuadrado, pues te dan más o menos calidad. Y los gráficos dependen de los polígonos y de las texturas. Así es algo muy mezclado por eso. Muchas veces veis pues pixelados en las paredes y todo eso. Eso son texturas y eso ya ha quedado pobrísimo. Bueno, básicamente lo que es un shader, un procedular. Es una textura que se genera por una fórmula matemática. Ahí tenemos un ejemplo en ese brillo que se genera por un shader de luz. Y estos destellitos también, como veis, si yo me acerco, pues no se pixela como tal. Pero claramente que en el juego también hay JPG. Ahí tenemos un JPG. Ahí tenemos otro JPG. Y aquí tenemos un JPG que si nos acercamos mucho, pues se pixela. Viva mi dislexia. Que no quería decir JPG. Sino que quería decir yo bitmap. Mapa de bits. O imagen. La base de Cyberpunk del motográfico de Red Engine es básicamente procedulares. 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 Todo tiene una base de texturas, pero por encima tiene procedulares. Estoy perdiendo, pero necesitan un... Hablando básicamente mal y pronto para que la gente lo entienda. Cuando un videojuego tiene texturas simplemente necesita más tiempo para cargarlo. Y cuando un videojuego se basa en procedulares o en shaders, lo que necesita es un buen arranque. Mucha fuerza para que el motográfico tire para adelante. Pues siga formándose. De ahí que esas estructuras sean nítidas. No se pixelen. Porque no son texturas como tal. Si no son texturas envueltas en shaders y esto. Y esto parece muy, 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 muy difícil de comprender. Pero es muy fácil la diferencia entre un bitmap y un vector. Que uno es una puta foto con bit y el otro es una fórmula matemática infinita. Es que para explicar esto, para explicar esto hay que ir a hablar con Iker Jiménez. Básicamente, y he explicado para tontos. Si no tienes una buena máquina, te comes un mojón. Pero algo que también es cierto es que configurar un videojuego, ahora veremos cómo. También depende mucho de cómo tengamos configurada nuestra gráfica. Porque muchos tenéis los cojones de coger la gráfica, clavarla en la placa base y a correr. Y no señores, las gráficas hay que configurarlas. Y bueno señores, vamos a hablar de lo de las configuraciones que os digo. Actualmente el juego yo lo tengo en ultra, ultra nativo, de casco ultra. Como digo, tenéis que configurar vuestra gráfica en el menú de la gráfica, no aquí. Y vamos a ver la diferencia que hay entre ultra, etc. Bueno, esto es ultra. De acuerdo. Tenemos los aires de iluminación, los aires del metro abajo, alguna textura, etc. Lo bajaremos a alta. Apenas hay diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La rapidez de carga de los polis. ¿Qué son los polis? Hombre con pistolas, no. Bueno, pues esta es la diferencia de low poly, que estaría a la derecha. Luego mid poly en medio, evidentemente. Y high poly, la textura terminada. Esto es solo un ejemplo que he encontrado en la página web de Domestika para enseñaros. La diferencia, lo que ya manejamos 3D, sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues este motográfico lo que hace es empezar cargando el low poly para que progresivamente tú te vas acercando a una estructura se vaya conformando el high poly. ¿Vale? Por eso en muchos videojuegos veréis que hay una cosa que se llama distancia de vista o view distance o algo así. No me acuerdo. Vale, pues esto es lo que hace básicamente, con esto juega la configuración Cyberpunk. Pero como veréis hasta en baja requiere mucho. ¿Por qué? Por los procedulares. Por los procedulares, el new game, necesidades que tu PlayStation no tiene. Por lo tanto, la rapidez de pasar del low poly al high poly en versiones bajas o en requisitos bajos como una consola o como un ordenador caca va ampliándose. ¿Vale? Esa rapidez, ese proceso que necesita generar el procesador, la gráfica y la RAM, pues se va al carajo. Vale, pues la diferencia entre ultra y alto básicamente es el tiempo de cargado de ESO y los ADERS. No hay mucha. Bueno, para la gráfica es 10 grados menos. Vale, ahora pasamos y vemos la intermedia. Vaya, tampoco hay tanto. ¿Por qué? Porque lo que tarda y la diferencia es el tiempo de carga entre las polis y las ADERS. Pasamos de intermedia a baja. Aquí ya se nota. ¿Por qué? Pues porque el perfilado, los alfa, que los alfa son como los PNGs que conforman una textura, como por ejemplo la vegetación. Eso sí cambia. Ya en baja ya estamos tirando, ahorrar ADERS, ahorrar carga de textura y de polis. ¿Vale? Aquí es cuando empieza el problema de las polis. ¿Vale? Veis que los ADERS son diferentes, las sombras. Y bueno, pues aquí es donde empezaríamos a tener ya los problemas de SADERS. Ya los SADERS son nativos, desaparecen prácticamente. Por eso jugar a un videojuego New Hand en una mierda de consola como la PS4 es una locura. Ojo, que no estoy diciendo que seas tonto por comprar toda la consola. Simplemente no tienes ni puta idea de lo que estás comprando. Y esta pausa es porque las videoconsolas son una mierda. Pero no compré videoconsolas sobre todo para jugar New Genes. ¿Por qué no? No sobreestimeis vuestra mierda de consola. Y por último, la pregunta. ¿Me compro ya? ¿Me compro ya? ¿Ciberpunk? Hacho, si no me has convencido. Pues, chicos, a tomar por... Sí, te he convencido. Sí, has valorado que sí, finalmente te lo quieres comprar. Ahora es el momento. Ahora, a día 11 de febrero de 2021 y te explico por... Y básicamente esta es la razón. ¿Vale? Ampliando que Cyberpunk ahora ha abierto el modo mod. O sea, que la gente puede generar muchas cosas como una workshop. Eh, Musk, el dueño de Paypal y toda esta paranoia Bitcoin, etc. Tesla y todo eso. No sé exactamente lo que lleva ese hombre porque yo nunca voy a tener ese dinero. Puso un puto tuit donde decía que estaba jugando a Cyberpunk y que se veía que te cagas. Eso hizo que CD Projekt subiera un 19% sus acciones. Lo cual quiere decir que se generará una subida de precio. ¿Qué hice yo? En cuanto el señor Musk puso el tuit. Compré un par de case para regalas. Porque sé que dentro de dos semanas va a volver a valer 60 euros. Que los vale. Que los vale. Que tampoco soy un racker. Poco, poco, sí. Pero que incrementará el precio poco a poco debido a esta subida en acciones. Por lo tanto, si quieres comprar Cyberpunk, ahora es el momento. Y sobre todo porque Epic Games... Parece que me paga Epic Games, pero a mí no me paga nada. Y si me quieren pagar, ha hecho el murciano. Está haciendo una oferta que es Cyberpunk, The Witcher 1 y 2, creo que es por 90 euros. O sea, pum, pum. 90 euros. ¿Recomiendo Cyberpunk? Sí. ¿Qué nota le doy? 8,5. 8,75 sobre 10. Y era un juego al que no me gusta porque la ciencia ficción no me gusta. Pero he decidido que sí y le voy a dar un 8,75 sobre 10. Así que, pues comenta si te parece bien. Si crees que soy un gilipollas. Y pues, todo eso. Espero haberte... Ayudado. Buenas noches. Buenas noches.